Una versión coral de Ricardo Cabrera a bello amanecer. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar aquí y hacer muestra del talento que tienen nuestros jóvenes. Así que como parte de nuestra gira de presentación y quitándole promoción a lo que esperamos que sea, representar a Puerto Rico en Sicilio y Italia, ¿verdad? Pues esto es una excelente manera para exponer también lo que están haciendo los muchachos. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Ahora es un tema muy conocido de Bobby Capó, piel canela. Pa 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 Pero el fiel de los ojos que no mueran, y en canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el color y su belleza, y las flores y las flores, no serían la inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, los niños y el planeta que me llevan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, que tú. Gracias.